Ves viejo chico que te ayudé, Juan Enrique, te dije que no, Juan Durán, estoy contento por lo de Canales, por lo de Paredes, y por lo de Boseyur, pero llámalo. Son seis partidos, compadre, buenos para la pelota, buenos para la pelota, deja a otros que corren, buenos para la pelota, necesitamos. Y Alexis Sancho, olvídate, tíralo para la punta, y Viral, olvídate, tíralo para el medio. Oye, en el medio, Arángui, Viral, son monstruos, no los tiene Argentina, Argentina no los tiene, no los tiene Brasil, no los tiene Colombia, y no los tiene Uruguay. Ninguno de esos grandes selecciones, no tiene dos volantes como Arángui y Viral, y dale con Viral arriba. Ahora, nómbrame un 10, nómbrame un jugador brasileño que sea como Valdivia, ninguno. Por eso no quiero cruzar, ninguno. Lo voy a apagar. Ayer Valdivia, entonces tenemos, 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 por lo mejor, están fac... Déjate de hacer Muzaray y Muzaray, de hacer lo mismo que así cuando estés con la pipa, güey. Me ponés nervioso cuando así, güey. Es que vi a Valdivia ayer... ¿De qué jugabas tú cuando jugabas el fútbol? ¿Yo? Al arco. El mismo ponía Aldo Romulo, Chapacá, oye, yo quiero jugar a la pelota. No, vos, antes de parar. Al arco. Listo, al arco. Chico, vos, antes de parar. Puta, ¿de qué jugabas? ¿Quién? El viejo chico. ¿El viejo chico? Al arco. No, pues, güey, porque vivía al lado del hipólogo, ahí en Cacisla, güey. Era jinete. Ya. Pues mientras Cachaciete le comía al cuarto a la pelota. ¡Ah! ¡Ya! Un, dos, un, dos, tres. Pueda que soy pesado, nada. Yo quería relajarme aquí en este programa. Pero si está relajado, ¿por qué? No, cómo está relajado. Oye. Ya. Y le vamos a poner todo el empeño para ser campeón. Entonces, se ha producido un acercamiento entre nosotros, los dos dijimos. A mí llámame loco, llámame... Mira, todo lo que queráis. Mira, voy a pintura. Pégame. Yo me pongo así, pégame. Pero hazme caso. Porque quiero ser campeón de la Copa, igual que todos los chilenos. Mira, mira. Pasa tu cuerpo médico y tortúrame. Que te saquen menisco. ¡Todo! Pobalgia, compadre. Sí, a mí ya lo han sacado. Todos ya con el cáncer. Así que, ahí queda un poco lo que voy a sacar. Bueno, que te clave a algunos... Y lo que queda está muerto. ¿Cómo será que hago pichí sentado? No, oye. Sigue, chico.